Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus ojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien autenticlo Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes Cómo no comíamos Como antes Tú después la apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees de las redes Pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Delirante obsesionado Con cerebro imaginario Y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito Que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te lleve por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portérico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado y impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso Que tú des Sin un motivo Amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portérico Y me estoy hundiendo Let's go You want to know me Santana So nasty Ok Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portérico Y me estoy hundiendo Al océano portérico Yes or no You can't decide If you want to stay in Or out of my life Give it a try And give me a green Situations You just keep Making it more complicated Than it is What am I supposed to tell you Anymore When you know That I miss you Han pasado días Y yo Sigo pensándote ahora Son las tres y media De la mañana Y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando Bajo a downtown Yo soy adicto de ti Yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando Bajo a downtown This is the remix Te invito a comer El amor me queda riquísimo Prepare ya el plato explícito Vas a probar y volver Y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos Me quedé buqueado Tus amigos se quedaron grabados En mi mente Dime si estás puerto Papi, pa' esta noche Quiero que me quite Este pantisito dolce Dime si estás puerto Papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes Si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Ponte encima de mi bellaquita Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes Si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el baby doll de Victoria Y si crees la taca Tres pantem encima Vamos a hacerlo en la butaca Papi, ya llegó Van Helsing Y voy a clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se vino Quieren tumbar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground Y en las que le dan acá abajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu boquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Mi bellaquita, bella cona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona De su combito ella es la líder Los patitos, mi gilfigue Yo acabando con el diguel Y si paro, dice, sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, crí, criminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras Baby, tú solo me mires y yo me pongo horny Tu actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Uy, yeah Señora oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo, pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falla una misa Pero le encanta ver yo aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito Yo le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba, qué rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chilear, pero ella quiere sex Yo la quiero también, pero no como flex Es tiempo de apagar el cel Si ella es vallaca, me quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde, de ahí, 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 de ahí, ahí Una combi de narguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Just quemo de la high y prendemos un blunt Y tiene esa esquina que para Yo me dice que eres una descarada Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow, qué clase meneo Y nos dice hoy, a todos se los corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice al chanteo Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde, de ahí, 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 de ahí, ahí Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde, de ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde, de ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde, de ahí, 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 ahí Ay, yo te, ay, yo te inquilino mame Lenita Bares, baby ¿Quién soy? Crrrrrat Crrrrrat Crrrrat 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 Crrrrat